La luna llena, la luna llena, porque la luna llena, su vela que me piso de vera, de la agua, de la agua, de la agua, de la agua, con ti le cogí un rubito, me pones y me pones. A cantar, que pienso de pie tritar navegar, y ella sobre la torta, la torta, sobre mí, que pones, la luna llena, porque la luna llena, y se que es todo sin huella, la vela del palo, y el palo de la vida. Si la mar te traeré, si la mar me lleva, siempre aquella playa me vive conmigo. Si la mar te traeré, si la mar me lleva, siempre aquella playa me vive conmigo. Si la mar te traeré, si la mar me lleva, siempre aquella playa me enorme. Que pienso de pie en el mar, no voy a soper su Y así cuando quería El tiritu canto a calle Que la silla no hacía Y así cuando quería El tiritu canto a ciudad La de cosita y el casilla Se la llevaba yo El tiritu canto a calle Que la silla no hacía Y así cuando quería El tiritu canto a ciudad Si la muerte trae, si la muerte lleva, siempre que ella planea que viví conmigo. Si la muerte trae, si la muerte lleva, siempre que ella planea que viví conmigo. Si la muerte trae, si la muerte lleva, siempre que ella planea que viví conmigo. Si la muerte trae, si la muerte trae, siempre que ella planea que viví conmigo. Si la muerte trae, si la muerte trae, siempre que ella planea que viví conmigo.